Para la elaboración del informe anual de la situación alimentaria y nutricional del municipio se tiene como fuente principal de información los datos recolectados en la plataforma CISMANA durante todo el año y además desde el sistema de información en seguridad alimentaria y nutricional de Antioquia se envía a los enlaces un documento modelo con el fin de estandarizar la presentación y análisis de los resultados. ¿Cuáles son los aspectos para la valoración de cada uno de los indicadores y la calificación del informe? Que las gráficas y las tablas estén correctamente diseñadas. Que se genere en el análisis una comparación de los resultados con relación al año anterior. Que se generen posibles hipótesis del comportamiento de estos indicadores. Que se cuente con un número significativo de datos y que se propongan las acciones de mejora para intervenir los resultados del indicador. En caso de que no haya sido posible analizar alguno de los indicadores, se debe especificar las razones y generar las evidencias de la gestión que se haya realizado con relación a la información. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración del informe? En primer lugar, tener una clave de ingreso a la plataforma Sismaná y conocer su estructura. Tener en cuenta el modelo del informe enviado desde el sistema de información. Generar desde Sismaná las gráficas y las tablas con los resultados de cada indicador. Realizar el análisis descriptivo de cada indicador. Y proponer las acciones de mejora con relación a los resultados del indicador. En los siguientes videos abordaremos de forma práctica cómo realizar el informe.